El gobernador sí, en la última reunión que tuvimos, que era 10 días, él sí manifestó su firme voluntad de llenar las vacantes o al menos de iniciar el proceso constitucional que implica proponer los nombres a la legislatura para que preste el acuerdo. Hay 6 vacantes, o sea, 6 miembros y son los 2 en ejercicio. El préstamo en lo que concierne a nuestra gestión ya está concluida rápidamente. La legislatura, esto se consensuó con el Poder Ejecutivo, luego se consensuó arduamente con los legisladores, la legislatura aprobó el préstamo, el directorio del banco aprobó el préstamo, rápidamente nosotros casi de inmediato presentamos todos los documentos y cumplimos con los requisitos que se requieren. Ahora, bueno, esperemos que el Ministro de Economía, que también ha mostrado un propósito muy firme en que esto se ponga en acto, culmine la tramitación y el banco nos dé el préstamo. Los 650 millones no alcanzan para las dos masas, estamos gestionando para poder obtener el remanente que nos queda y saldar las dos masas.